Terremoto en el Estado Profundo Trump ha nominado como jefe del FBI a un enemigo confeso del Deep State. Cash Patel se ha convertido en la pieza clave para la próxima cruzada del expresidente contra los poderes ocultos de Washington. Patel, conocido por su papel crucial en el desmantelamiento de la narrativa del Russia Gate, ha sido un crítico feroz de la corrupción institucional que, según él, ha infiltrado las más altas esferas del gobierno. Su intención de transformar el edificio Hoover en un museo del Deep State es una declaración de guerra simbólica, una burla al sistema que, según Trump y sus seguidores, ha socavado la democracia estadounidense desde las sombras. Este nombramiento no solo desafía el status quo, sino que también promete una purga total de los cimientos del FBI. El Estado Profundo tiembla y Trump está listo para el golpe final. Los detalles. A continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. Trump declara la guerra al Estado Profundo. La noticia estalló como una bomba en el panorama político de Estados Unidos cuando el expresidente Donald Trump anunció la nominación de Cash Patel como nuevo jefe del FBI. En su cuenta de Trump Social, Trump no escatimó en elogios hacia Patel, destacándolo como un brillante abogado, investigador y luchador de Estados Unidos primero. Patel no es solo un fiel aliado de Trump, sino un combatiente en la sombra que ha librado batallas críticas contra el llamado Estado Profundo que, según Trump y sus seguidores, ha controlado el destino del país durante décadas. La decisión de Trump, conocida este sábado, ha dejado claras sus intenciones. La limpieza del Estado Profundo será su prioridad y lo hará con la ayuda de alguien que entiende el juego desde dentro. Cash Patel es conocido no solo por su lealtad al expresidente, sino también por su firmeza al exponer la corrupción que, según él, ha empañado a las principales instituciones del gobierno estadounidense. Durante su carrera, Patel ha sostenido una posición implacable contra lo que denomina el establishment corrupto, particularmente durante los momentos más críticos de la administración Trump, como el caso del llamado Russia Gate. Trump lo dijo sin embargo. Me enorgullece anunciar que Cashyab Cash Patel será el próximo director de la Oficina Federal de Investigaciones. Cash es un brillante abogado, investigador y luchador de Estados Unidos primero que, durante toda su carrera, ha expuesto la corrupción, ha defendido la justicia y ha protegido al pueblo estadounidense. La importancia de esta cita no radica en la declaración misma, sino en el eco que genera. El mensaje de Trump es desafiante. Patel ha sido una figura clave en el desmantelamiento de la narrativa del Russia Gate y su papel en el Congreso coautor del Nunes Mnemo. Fue esencial para exponer que la investigación del FBI sobre la supuesta injerencia rusa en las elecciones era una persecución política disfrazada de investigación oficial. Su defensa del exmandatario le ha valido muchos enemigos en Washington y ahora, en su rol como director del FBI, promete ser una figura de gran controversia. Cash Patel es un hombre que nunca ha dudado en desafiar la maquinaria, que, según él, busca perpetuar la corrupción y socavar la verdadera democracia estadounidense. Uno de los aspectos más polémicos de su propuesta es la reestructuración radical del FBI. En declaraciones anteriores, Patel dijo que si fuera director, cerraría el edificio Hoover del FBI el primer día y lo reabriría al día siguiente como museo del Drip State. Es una visión casi surrealista, una provocación directa al centro del poder que representa la sede del FBI, pero él no se detiene allí. También ha propuesto tomar a los 7.000 empleados que trabajan en ese edificio y enviarlos por toda América a perseguir delincuentes. Vayan a ser policías, ustedes son policías. Vayan a ser policías, señaló. Estas palabras ilustran su intención de descentralizar al FBI y devolverle, según él, su razón de ser, luchar contra el crimen sin agendas ocultas ni intereses políticos. En su libro del 2023, titulado Gángster del gobierno, el Deep Stray, la verdad y la batalla por nuestra democracia, Patel detalla su visión de una limpieza exhaustiva del Departamento de Justicia. Según él, esta institución ha sido la fortaleza del Estado profundo. Un lugar donde se protege a los poderosos, se oculta la corrupción de alto nivel y se persigue a quienes osen desafiar el status quo. Su libro no solo es un alegato contra la corrupción burocrática, sino también un manifiesto sobre cómo reconstruir una república libre de las influencias malignas de lo que él denomina los verdaderos enemigos de la democracia. Patel ve en su nominación una oportunidad para materializar las propuestas que una vez fueron solo palabras en páginas. El presidente electo Trump ha prometido que este FBI pondrá fin a la creciente epidemia de delincuencia en Estados Unidos. La nominación de Patel es, en este sentido, un esfuerzo por cambiar la narrativa y la acción del FBI hacia un enfoque más directo y contundente. Bajo la dirección de la fiscal general Pam Bondi, quien también es una leal aliada de Trump, se espera que el FBI recupere la fidelidad, la valentía y la integridad que Trump afirma se han perdido bajo la gestión del actual director Christopher Gray. La decisión de remover a Gray antes de que expire su mandato también refleja cómo Trump está dispuesto a romper con las tradiciones para lograr sus objetivos. Gray, que todavía tiene tres años restantes de su periodo de diez años, tendrá que renunciar o ser despedido para permitir la llegada de Patel. Esto, a su vez, genera la incertidumbre de si Patel logrará ser confirmado por el Senado, a pesar de la mayoría republicana. En caso de enfrentar resistencia, Trump ya ha insinuado la posibilidad de utilizar nombramientos realizados en receso para asegurar su selección. Esta estrategia, aunque ilegal, se percibe como otra forma de evadir el escrutinio del Senado y demuestra la urgencia y determinación de Trump por reconfigurar la estructura del poder en Washington. David Marchik, un experto en transiciones presidenciales, comparó la velocidad de los nombramientos de Trump con las de administraciones anteriores y concluyó que está haciendo las cosas cinco veces más rápido que el presidente Biden y cuatro veces más rápido que él mismo durante su primer mandato. ¿Trump tiene la mejor y más eficiente transición de la historia o está saltándose todas las normas y haciendo selecciones sobre la marcha sin el debido análisis?, afirmó Marchik. Esta afirmación pone manifiesto el estilo del liderazgo de Trump, uno que muchos describen como poco ortodoxo y que otros califican de anárquico. Patel, con su postura abiertamente hostil al Estado profundo, es la representación perfecta del enfoque de Trump. Ambos buscan el desmantelamiento de las redes de poder que, según ellos, operan, al margen de la ley y responden a intereses ocultos. Los detractores de Trump ven esta nominación como un intento peligroso de politizar aún más el FBI, de convertir a la agencia en un brazo ejecutor de las voluntades del presidente. Pero los seguidores de Trump y Patel creen que es exactamente lo que se necesita para finalmente erradicar las raíces de la corrupción en el gobierno. Las declaraciones de Patel sobre convertir el edificio Huber en un museo del Estado profundo no solo son una provocación, sino también un simbolismo poderoso. Para él y para los seguidores de Trump, el FBI, bajo su forma actual, es una institución que ha sido corrompida por los intereses del Partido Demócrata y por los burócratas de carrera que responden más a sus propias ambiciones que al bienestar del país. La idea de limpiar la agencia y enviar a sus agentes a ser policías es una forma de restablecer la pureza de la institución, despojándola de los vicios del Estado profundo. ¿Qué significa realmente la guerra contra el Estado profundo? Para muchos, este concepto sigue siendo nebuloso, una especie de enemigo intangible que se esconde tras las puertas de las instituciones gubernamentales. Pero para Trump y Patel, el Estado profundo tiene nombre y apellido, tiene oficinas y salarios y ha trabajado durante décadas para moldear una política que no necesariamente responde al interés de los estadounidenses comunes. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de ideas distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia y en ese restaurante ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños, pero concretos, que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó. Un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad, a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple. Dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo, también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Tupananchis Kama, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar.